Durante este fin de semana se realizó sin contratiempo una nueva jornada de expedición de pasaportes en Tuluá. Se espera que en los próximos meses la Gobernación lidere una nueva jornada en el corazón del Valle. En la jornada que se llevó a cabo durante estos dos días en el Coliseo de la Institución Educativa Julia Restrepo de Tuluá, la Oficina de Pasaportes de la Gobernación del Valle atendió a cerca de 1.100 personas del centro y norte del Valle. Muy buena, excelente. Yo pienso que la afluencia de público en estos dos días ha sido magnífica. Hemos formalizado cerca de 1.100 pasaportes entre el día de ayer y el día de hoy. La jornada ha sido exitosa. De nuevo le damos gracias a la señora Gobernadora, doctora Dilian Francisca Toro, por sacar la Oficina de Pasaportes a todos los municipios del Valle. ¡Gracias!